Bueno, abrimos siempre a las 4 de la tarde, a las 4 y media se presenta un muchacho pidiendo un precio y enseguida cuando yo lo quise decir me pegó una trompada y entraron dos muchachos, una mujer y un pibe de 10 años. ¿Un niño de 10 años? Un niño de 10 años, sí. Y la mujer habrá tenido 18 años y los dos muchachos habrán tenido 22, 21 años, 22 años. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasaba? Que me pegó una trompada y me hizo trastabillar, pero no me caí y me metió adentro. Y ahí adentro me dieron patada. Mi señora estaba con mi nieta y, bueno, mi nieta lloraba y mi señora, bueno, ellos querían plata. ¿Qué le decían? Dame plata que estamos jugados, te quemamos, estamos jugados, me cagaban a palos, a patada y, bueno, yo le di la plata y chavo, se fueron. Y después yo tenía la pica ahí con la llave y se fueron con la llave, con la pica. Se llevaron la camioneta. Se llevaron la camioneta. Con el televisor, el postner, me robaron el postner, me robaron la cartera de mi señora, perfume y, bueno. A ver, Raúl, la insulina también, ¿no? La medicación de su señora se llevaron. Sí, eso es cierto. También tuvimos que ir a comprarla ahora a Roldán. Y la insulina que se aplica todos los días también lo tuvimos que comprar. Eso vale como 3, 4 mil pesos. Usted dio un detalle. Eran varios los delincuentes y había un niño de 10 años. Sí, señor. ¿Qué hacía ese niño mientras nosotros robaban? Era más peligroso de todo. Ese pibe era terrible como robaba. Terrible. En serio, ¿eh? Se lo digo, en serio. Era terrible. Y con esa... A ver, no es para nada menor esto. ¿El niño de 10 años era el más terrible? ¿Por qué? ¿Qué decía? ¿Qué hacía? No, no, no decía nada, pero pateaba todo.